¿Cómo estás, Kenita? Un gusto otra vez. Estás abordando la casa de Magal. Los tienes embrujados todos los hombres. ¿Qué ha pasado? La verdad es que entre Manolo y Óscar me hacían reír todo el día. ¿La pasaste bien? La pasé increíble. Hubo un problemita el día de la fiesta de con Mauricio, en el cumpleaños de la participación. Sí, claro, claro.